Buenos días, Carmen Borrego no se ha quedado callada ante las informaciones que han salido en las últimas semanas y que apuntan a un veto que tiene Isabel Pantoja desde hace años para actuar en la provincia de Málaga. Los malagueños no le deben nada. En el programa Así es la Vida se han puesto en contacto con la organización del evento y han advertido que tomarán medidas legales si no celebra el concierto. Por otra parte, el promotor de la tonadillera ha confirmado que el concierto sigue adelante y que la semana que viene habrá una reunión. En la página web de la cantante no aparece este concierto, aunque se sigue vendiendo entradas. Hay 1.823 butacas disponibles y los precios van desde los 80 euros a los 95 euros. Carmen Borrego carga de nuevo contra Isabel Pantoja. Isabel Pantoja no quiere actuar en Nerja, Málaga, porque le tiene fobia a esta ciudad. Tenía programada un concierto para el 13 de julio, según Antonio Rossi, en Vamos a ver. Aclaró, se ha negado por activa y por pasiva a cantar en la provincia de Málaga. Ha rechazado, fue en Girola, Málaga y Marbella. Voy a hablar como malagueña y que Isabel Pantoja diga que tiene fobia a Málaga. Cuando los malagueños siempre se han volcado en todos los conciertos, Málaga nunca se ha reclamado nada a Isabel Pantoja. Y a lo mejor la que se equivocó con Málaga fue ella. Esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.